¿Puede un combatiente propinar un knockout sin lanzar un solo golpe? Es algo más que un elegante trabajo con los pies. Es cuando todo el cuerpo se convierte en un arma. La patada voladora doble del Kung Fu parece extraída de una película. Puede derribar al oponente e incluso ponerlo fuera de combate. Pero a pesar de todas esas llamativas películas, generan un impacto más bajo. La patada de giro de espalda del tecondo tiene la potencia suficiente para romper huesos y dañar los órganos internos. Pero ninguna de estas es la más poderosa. Ese honor le corresponde a un estilo más exótico. Se llama Muay Thai. Nacido en Tailandia hace más de 700 años, el Muay Thai ahora es conocido popularmente en todo el mundo como un deporte de cuadrilátero. A diferencia del boxeo de occidente, el Muay Thai permite golpear con cualquier parte del cuerpo. Convierte la pierna humana en un arma mortal. Melkor Maynor es campeón de Muay Thai. Ha combatido ante el rey de Tailandia y 140.000 espectadores. La gente confunde el kickboxing con el arte del Muay Thai. En el kickboxing se usan las manos y los pies. En el Muay Thai usamos los codos y las rodillas. No solo las manos y los pies. Por eso se le conoce como el arte mortal. Este es el Muay Thai. El arma preferida de Mel no son los pies, sino las rodillas. El golpe de la rodilla de Mel nunca fue medido, pero él sabe que funciona. Recibes un rodillazo en el esternón y estás fuera. Lo tenemos, muy bien. Un sensor en el esternón del maniquí capta dos mediciones. La fuerza o intensidad del golpe y la compresión. ¿Qué tanto empuja la rodilla de Mel, la caja toráxica hasta órganos vitales como los pulmones y el corazón? Es sorprendente incluso para los científicos. La B-Star-C tiene un límite de 1.0 y él obtuvo .6. Eso es significativo. Lo que acabas de generar son los mismos datos que vemos en un choque de automóvil a 56 kilómetros por hora. Eso es significativo. Con su fuerza concentrada en un área diminuta, justo debajo del esternón, Mel comprime el pecho unos 5 centímetros. Aquí vemos cómo lo hace. Como en el puño perfecto, la patada perfecta comienza en el suelo. Mel conduce la energía desde el suelo a través de las poderosas pantorrillas, los cuádriceps y los músculos flexores de la cadera para concentrar el impacto en el rígido y agudo extremo de su rótula. La rodilla golpea un punto vulnerable, justo debajo de la caja toráxica. Una pared plegable de músculo llamada diafragma. Más allá del diafragma, solo unos cuantos centímetros de tejido separan las costillas de los órganos vitales. La parte baja de la caja toráxica es flexible y vulnerable. Las costillas son empujadas hacia atrás, directamente hasta el corazón, los pulmones y un crítico cúmulo de terminales nerviosas en el plexo solar. El resultado, hemorragia interna, colapso pulmonar e incluso un paro cardíaco.